Bienvenidos a México, el marcha, te invito a que te suscribas a mi canal en este momento si no lo has hecho. Quiero platicarles amigas y amigos de esta situación que está pasando en nuestro país. Parece ser que va a durar más de lo planeado y es que el subsecretario de Prevención y Salud, el doctor Hugo López-Gatell, acaba de anunciar que se espera que el pico de enfermedades sea en el mes de junio. Así que si tú tenías planeado llevar a tu Madrecita Santa a comer el 10 de mayo, pues parece ser que eso va a ser una posibilidad muy remota. Y es que parece entonces apenas va a estar empezando esta situación con más fuerza. Así que te invito a mantener las medidas de prevención, a mantener tu sana distancia, lavarte las manos constantemente y a no salir con fines recreativos. Entiendo si sales a trabajar, pero no lo hagas con fines recreativos para esparcirte o para tener vacaciones. Vamos a ver más detalles de lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell, porque se estimaba que el pico fuera por ahí de mayo, pero parece ser que va a tardar hasta un mes más. Y dice que las buenas noticias van a llegar a partir del mes de noviembre, que se espera que ya esté todo más controlado. El pico de esta enfermedad del México será en junio. Comenzará a bajar en julio, según el doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el pico más alto de contagios de esta enfermedad del México será durante el mes de junio. Esto lo dijo en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga. Además, aseguró que el impacto de la enfermedad comenzará a bajar en el transcurso de julio y agosto y que descenderá considerablemente por ahí de octubre. Cabe recordar que esta declaración fue hecha por el funcionario público desde el pasado 20 de marzo, aunque a pregunta expresa durante la entrevista transmitida en la señal de Grupo Fórmula, se dijo que este escenario continúa vigente. Todo va conforme los planes del doctor Hugo López-Gatell, quien dijo Yo espero que esto se desplace rumbo al final de abril o principios de mayo. Por lo tanto, al retrasar el momento de ascenso acelerado en la curva epidémica, nos va a llevar a que, aproximadamente en junio, sea el mes donde tengamos la mayor cantidad de casos, incluidos los que necesitan hospitalización. Esto fue lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell, el pico será en junio y comenzará a bajar en julio y agosto. Esto probablemente se va a prolongar durante el mes de julio y rumbo al final de julio. Ya empezaríamos a tener un descenso de la curva epidémica. Reitero que hay que prepararnos para una epidemia larga, porque, aun cuando en agosto empiecen a descender el número de casos, esto puede prolongar al mes de octubre. Este es el horizonte del tiempo de la epidemia. Fue lo ratificado por López-Gatell. El subsecretario también dijo que Estamos entrando en los nubarrones de la tormenta, pues es la tercera fase de contagios, está cada día más cerca, dijo el doctor Hugo López-Gatell, quien además señaló que la primera fase fue del 28 al 30 de marzo, la segunda del 30 y que va a culminar en pocos días para dar paso a la tercera. De acuerdo con las autoridades sanitarias, en la fase 3 hay riesgo de saturación de los hospitales. Asimismo, se implementan mecanismos extraordinarios para atender a las personas contagiadas con esta enfermedad. Pues hay que decirles que el gobierno federal, para los que no saben, se está preparando con unidades hospitalarias que sean, pues, dentro de carpas, como de casas de campaña, pero que van a tener todo el equipo médico necesario y si es, pues, si el país lo requiere, también se van a adaptar algunos hoteles para ofrecerlos a la salud. Además, el gobierno federal indicó que va a tomar prestados algunos hospitales privados para que, si es necesario, pues ahí se vaya a atender a la población y que no se quede nadie sin la atención médica esperada. Estas son las medidas que está tomando y ya se tiene un escenario más o menos previsto. Si es que la gente respeta las indicaciones del doctor Hugo López-Gatell, pues, este es un escenario bueno y está dentro del rango esperado. Así que, pues, también hizo mención de que hay, pues, algunas agresiones en contra del personal médico y dijo que son reprobables, que estas derivan de sentimientos de terror combinados con mucha ignorancia y las calificó de reprobables. Esto, tras los hechos sucedidos en el estado de Jalisco, en donde se les ha aventado, pues, cloro a personal médico para tratar de evitar contagios. Sin embargo, pues, esto no tiene nada, nada que ver. Los doctores y los médicos, las enfermeras están dándolo todo por sacar nuestro país adelante y están arriesgándolo todo. Estas son las últimas noticias que hay. Hay que usar guantes y cubrebocas. Perdón. Usar guantes y cubrebocas. Falsa sensación de protección. No estamos totalmente protegidos con guantes y con cubrebocas. Hospitales privados atenderán enfermos y embarazadas derechohabientes de seguridad social a través del plan Todos Juntos contra esta enfermedad. También no se desatenderán otros servicios de salud por esta enfermedad. Ya lo dijo el Issste también. Así que hay que estar, pues, pendientes de este tema. Dijo el subsecretario, además, que tenemos la esperanza de que en el curso de esta semana se visualice el impacto positivo por las medidas de distanciamiento social. Sentenció el subsecretario. Y está, por cierto, la nota disponible en el grupo Fórmula, que la puedes encontrar en la sección de noticias López-Gatell. Además, te platico que, según el presidente de El Salvador, México y Brasil serán el epicentro de la enfermedad. Por su volumen poblacional y por adoptar pocas medidas de emergencia, Brasil y México aportarán el mayor número de decesos en Latinoamérica. Esto acusó el presidente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Pues, coincido en una parte, yo también creo que México y Brasil van a ser quienes presenten el mayor número de decesos, pero no por las pocas medidas, porque nuestro país se están tomando las medidas necesarias. No sé, en el tema de Brasil. Pero lo que sí sé es que precisamente por el volumen poblacional. No es lo mismo un país con tantos millones de personas como lo es México que un país con menor densidad poblacional. Estas fueron las declaraciones de Bukele, pero yo espero que no haya tantos enfermos que terminen en decesos. Además, en otra entrevista dijo López-Gatell que Calderón ignoró recomendaciones que comprometían la vida de los pacientes. Hay nada más para que sepan, pues, es la entrevista que hizo John Ackerman al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en nuestro país, el doctor Hugo López-Gatell. Así que vamos a continuar con el contenido de esto. John Ackerman, Catedrático y Conductor de Canal 11 compartió en un tuit en el que se ve el enlace del video de YouTube de la clásica escena esta persona se entera de que algo pasó. En el mismo arrobó, perdón, arrobó a los panistas Felipe Calderón y Jaime Lozano así como a la politóloga Denise Dress y al youtuber Chumel Torres y al memero Bumpy en el que se ve como, pues, este personaje de la Alemania de 1939 y se exalta por la respuesta de López-Gatell a los cuestionamientos que se le han hecho sobre la contingencia. Recientemente también el miembro del Comité para la Elección de Consejeros entrevistó al programa al subsecretario de Salud Pública en la que además de hablar sobre cómo se afronta y se vive en torno a la dependencia de esta enfermedad la segunda pandemia que enfrenta López-Gatell y ahondó sobre lo que sucedió en el tema de la influenza cuando formaba parte del equipo de salud de Calderón y Nojosa fungiendo como director general del adjunto de epidemiología de la Secretaría de Salud Gatell hizo una sugerencia contrariada con lo que el mandatario del PAN tenía planeado para afrontar aquella epidemia y dice hubo un momento de gran tensión dejamos constancia para no utilizar pruebas rápidas no sirven es un desperdicio de dinero pero además pueden ser peligrosas explicó que como parte del equipo técnico fueron desoídos de manera olímpica por la administración del PAN ante las recomendaciones dice si no son tan útiles se equivocan y pueden confundir una decisión médica que puede haber falsa confianza en personas vulnerables tras dar negativo pues bien esto fue en referencia a los cubrebocas así que pues sepan que si usan cubrebocas no están del todo cubiertos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México el marcha mi nombre es Cristófer Arroyo y nos vemos hasta la próxima chau Gracias por ver el video.